El ejercicio nos dice calcular la velocidad media Si, tenemos acá el siguiente ejercicio Mira, el tiempo vale 3 segundos Si, eso es muy importante Ahora, ¿Cómo es la velocidad media? La velocidad media es diferente a la rapidez media, mira Porque existen dos tipos, ¿no? Una es velocidad media Y la otra es rapidez media La velocidad media es vectorial, ¿si? Esta flechita de arriba significa vectorial Entonces, va a ser igual al desplazamiento entre el tiempo Ojo que este D con una flechita arriba es desplazamiento Desplazamiento Todo dividido entre ¿Quién? Entre el tiempo Entonces, ¿Qué cosa es el desplazamiento en este gráfico? Donde ha comenzado y donde ha terminado Por ejemplo, mira, todo esto de acá viene a ser una distancia ¿No? Imagínate una hormiguita haciendo toda esta distancia Ya Ahora, el desplazamiento va a ser Este es el punto inicial y este es el punto final Entonces, la medida desde aquí hasta el final Nada más Nada que yo hago todo este trayecto, no De frente nada más Eso viene a ser el desplazamiento Si, es como una flecha indica Donde iniciaste y donde terminaste Nada más No le importa si te has ido por las esquinas O por todo lugar Ya, esa es la diferencia Entonces, vamos a analizar en este gráfico Mira El movimiento iniciado ¿Dónde ha iniciado? Aquí está Entonces, ha iniciado aquí Y luego dice ha ido hasta el punto menos 6 Y de menos 6 ha regresado hasta el punto 2 Es decir, ha ido desde aquí hasta aquí Por lo tanto, el vector desplazamiento Sería Este de acá ¿Sí? Vector desplazamiento Le vamos a poner una rayita Aunque muchos la ponen flechita Es lo mismo Ahí está S de ahí es el vector desplazamiento Ahora, ¿cuánto mide este vector desplazamiento? Es decir, ¿qué longitud tiene? Cuando queremos expresarlo en longitud Ponemos al costado dos rayitas Que significa módulo ¿Sí? Vamos a ir al módulo De 16 para ir hasta 2 ¿Cuánto es? O sea, ¿qué distancia hay de 16 a 2? Restamos nada más 16 menos 2 14 ¿Sí? Entonces tiene 14 metros de Longitud del desplazamiento Bien Entonces, eso es lo que yo quiero hacer acá Voy a sacar módulo A la velocidad Y módulo al desplazamiento Dividido entre el tiempo Y voy a tener la velocidad media El módulo del desplazamiento Vale 14 Dividido entre El tiempo ¿Cuánto es el tiempo? 3 segundos Acá es 14 metros Y acá es 3 segundos Por lo tanto La velocidad es 14 entre 3 Y nosotros, a ver, agarramos La calculadora Y dividimos 14 entre 3 Va a salir 4,67 Y metros sobre segundo Listo Y eso de ahí sería la respuesta La clave La A de Amor